Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo López. Les cuento que vamos a tener una charla con Andy Awin, el ex productor musical. Vamos a dejar el comentario. Lo vamos a invitar a Andy para que sea parte de esta charla. Hay mucha gente del otro lado que se dedica a la música. Tuvimos algunos vivos con músicos de distintos géneros y en este caso vamos a estar charlando con un productor musical. Aquí hay otra parte, quizás el que está detrás de la pecera. Esa persona que se encarga de aconsejar a los músicos, de guiarlos. Y para conocer un poquito a este sector que es uno de los que también está sufriendo las consecuencias. Hola Andy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Marcelito? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? Bienvenido y gracias también por tomarte estos minutos para esta charla. No, por favor, un placer, un privilegio. Acá diluvia, no sé, por tu zona, estimo que sí. Sí, también, también. Desde temprano estábamos siguiendo ahí las noticias, estábamos viendo que había una alerta para 11 provincias, así que parece que el agua llegó y con muchas ganas. Pesado está. Bien, bien, bien. Estaba ahí escuchando un poquitito la introducción. Sí, nosotros, mirá, desde que les dije a los chicos del digital, todos se prendieron con distintas preguntas, así que muchas de las preguntas que te voy a hacer son también de mis colegas. Gracias a los que se están sumando, sabemos que hay muchos conocidos y amigos que están en el rubro de la música. Quizás algunos viven de eso, otros lo hacen como hobby, o intentando llevarlo a un nivel profesional, así que todos están muy interesados también de escucharte, de saber qué es lo que viven ustedes. Una de las primeras preguntas, sabemos que es una cadena, ¿no? En el tema de la música, del que tiene una banda, que luego quiere profesionalizarse y se acerca a un estudio para tener un demo, o quizás un material ya un poco más armado. Andy, ¿qué impacto tuvo esto en lo económico en estos meses que llevamos de pandemia? Y en general, contanos cómo se vive en el sector de las productoras musicales. Bueno, voy a citar por ahí una frase que se usó mucho en este tiempo, que es, y ahí te voy a hacer una introducción más que clara, el músico fue el primero en parar y va a ser el último en reactivarse. Dentro de esas oraciones, imagínate el golpe financiero, y acá quiero hacer un paréntesis, no solo financiero, sino artístico, emocional, ¿por qué no espiritual? ¿por qué no familiar? El músico fue afectado de una forma, creo yo que, el músico que se dedica y que vive de ello, por lo menos que está arrancando, que está buscando ese camino de autosustentarse con el arte, yo creo, seguramente va a haber un montón de opiniones divididas, pero yo creo que fue una de las áreas más afectadas. Ni hablar de los niños, ni hablar de los sectores vulnerables, estamos haciendo un paréntesis, estamos hablando de profesiones, ¿ok? Y por ahí me meto en un circuito un poquito sinuoso al decirte esto, pero el músico muy difícilmente puede ahorrar, como para aguantarse ocho meses de parate, ¿entendés? Entonces, no ha sido un empresario, porque es un empleado que tiene un sueldo relativamente razonable, mensual, constante, el músico no, o por lo menos la gran mayoría no puede, porque vos sabés que el mercado local tiene sus limitaciones, tiene sus altibajos, el consumo del arte local no está del todo potenciado en la parte financiera todavía, la gente no acostumbra a pagar entradas a borbotones para ir todos los fines de semana a un show y demás. Hay una cultura todavía no totalmente desarrollada en lo que es el consumo del arte local. La gente sí te paga tres o cinco lucas para ir a verte un Maluma, si viene, qué sé yo, al Forever o al Sarmiento, pero no te paga 300 mangos para ver una banda local, que, seamos realistas, tienen absolutamente todo el derecho de presentarse a un escenario porque son talentosos, o sea, yo me codeo con músicos, llamémoslo de barrio, o músicos que están ya escénicamente armados, y son increíbles, loco, tenemos un potencial acá adentro, cuando digo adentro digo el Chaco, o sea, ni hablar de corrientes, misiones, pero hablemos de Chaco, o sea, tenemos un potencial que lo ves en las redes, o sea, recorrete las redes, y fijate los pibes o las chicas que salen con sus acústicos, o que cantan a capela, o que están ahí en la cocina cantando, pues sí, pero ¿dónde salió? ¿Y ese talento? ¿Entendés? ¿Qué te digo con esto? Hay mucho talento, pero todavía no hay una espalda artísticamente, no sé cómo decirlo sin que sea agresivo, pero no hay forma todavía de darle viabilidad al arte local, por lo menos de una forma estable, y menos en esta situación, volviendo a la pregunta inicial, que los partió en cinco a todos los artistas. Entonces, el rol del estudio, de la producción musical, y está supeditado y no a que el músico tenga un buen pasar. En mi caso, que mi productora es audiovisual, nosotros hacemos, obviamente el primer rol es estudio de grabación, producción musical, instrumentación, discos, acústicos, todo lo que respecta a la música. Pero también tenemos el desarrollo ideográfico, o sea que hacemos videoclips, spots, hacemos un montón de otros contenidos audiovisuales. ¿Qué voy con esto? Si bien yo sigo produciendo para televisión, estoy produciendo un poquito de cine, por ahí, el impacto que trajo el que el músico no pueda venir a hacer un proyecto, fue catastrófico. Y tengo un montón de colegas que tienen sus estudios, que trabajan también con bandas y solistas, músicos locales en realidad, que están en la misma, o sea, no percibieron, por decirlo así, un ingreso estable en todo este tiempo, porque el músico no pudo producir, o sea, no pudo generar recursos, obviamente por estar encerrados, por no dar shows, por no vender entradas, por no vender discos, no generó ingresos para venir a producir segundo, tercer, cuarto material, lo que sea. ¿Entendés? Entonces, en síntesis, redondeando, nos partió, nos dio, pero una garroteada terrible. Andy, y dentro de ese panorama que sabemos, más de uno tenemos amigos que se dedican a la música, y sabemos de, como decías, en lo económico venía a hablar de la parte anímica, que es casi la materia prima del músico, ¿no? ¿Hasta dónde caló esta cuarentena tan larga? ¿Pero vos creés que en las redes sociales pueda haber tal vez un escape, alguna forma de ofrecer, vía streaming, digamos, o no contamos con las condiciones, la parte del soporte técnico, para ofrecer esos shows en los artistas locales? Sí, se puede. Lo que pasa es que acá vamos a entrar en una parte técnica un poco más detallada, o sea, nuestro ancho de banda, sea la empresa que sea, primero que no es estable. Segundo, que el flujo de manejo de datos de las bandas anchas que tenemos acá en la provincia, a veces no se bancan un streaming en alta definición. ¿Qué pasa? ¿Qué te estoy diciendo con esto? O sea, todos podemos hacer streaming, de hecho los estamos haciendo nosotros ahora, pero la persona que paga una entrada y quiere ver un show relativamente de calidad, y capaz que no paga una entrada para ver la calidad de imagen con la que nos estamos viendo vos y yo ahora. Que es pixelado, que el audio no es bueno, que tiene delay, que tiene un retardo importante, ¿entendés? Entonces, el músico para poder ofrecer un producto de calidad y cobrar por ello, tiene que tener ciertos estándares. Es lo mismo que vengan al estudio y yo le diga, no, vamos a grabar con el micrófono de la Nodu del año 2002, con ese micro vamos a grabar todo el disco. Buenísimo, va a estar bueno el arte, la capacidad del músico, bla, bla, pero la calidad, ¿a quién se lo vendes eso? Porque competitivamente en el ambiente artístico hay que cubrir ciertos estándares, ¿entendés? Pero bueno, tenemos todas esas fluctuaciones técnicas que por ahí no nos ayudan. De todas formas, yo veo constantemente artistas locales amañándose, y eso creo que es una característica loable y para aplaudir de pie, la capacidad de adaptación del músico local, del artista local. Vi streamings muy lindos, muy interesantes, muy entretenidos, muy divertidos, al punto que decimos, ah, loco, terminó ya. Sí, no se veía de la mejor manera, no se escuchaba por ahí lo más nítido que se podía haber escuchado, pero la capacidad del músico local de generar un contenido streaming online, digital, como quieras llamarlo, sobresaliente. Nos falta por ahí ajustar unas clavijas con la parte técnica. Perfecto. Andy, quizás vos conocés muchos más músicos de lo que el común de la gente ubica. ¿Estás en contacto con ellos? ¿Sabés de qué viven actualmente? ¿Cómo hicieron, como decías vos, cómo se amañaron durante esos casi siete meses ya? Y bueno, yo tengo entendido que a muchos les dio una mano importante el dedicarse a otros factores, a otras áreas, ¿entendés? Muchos cantantes que conozco, que son muy buenos técnicamente, se largaron a dar clases, tuvieron un par de alumnos que les fueron dando una mano grande en su economía, está buenísimo eso, otros enseñaron guitarra, otros, los instrumentos diversos que hay, ¿no? Algunos se largaron a, como hablamos recién, a los streaming, fueron, la fueron buscando, y yo sé que seguro mucha, mucha gente que ni vos ni yo conocemos se amañó en hacer, no sé, lo que sea, loco, porque no solamente un músico, tengo conocidos que son, por decirte así, comerciantes, loco, y terminaron haciendo tapabocas, personalizado, y les fue muy bien, o sea, el músico tiene esa capacidad de adaptarse, de hecho lo hace en cada show, ¿entendés? Pero para nadie fue fácil, a todos nos dio duro, y fue inesperado, y cuando llegás al momento en el que tenés que desarrollar esa capacidad de adaptación, bueno, tenés que agarrar lo que tenés a mano, pero el músico lo logró hacer, muchos músicos salieron adelante, otros, para no meter todos en la misma bolsa, otros fueron muy golpeados, creo que hubieron algunos planes gubernamentales que pegaron ahí un empujón importante y también fueron de mucho beneficio. Bueno, tocaste ahí un tema que les quería preguntar, si sabes si en el ambiente, por ejemplo, tuvieron acceso a lo que fue el IFE, o recibieron algún tipo de contención de parte del Estado. Sí, yo creo que muchos calificaron para el IFE y para, ¿cómo se llaman estos? Sí, diferentes subsidios, muchos calificaron y les fue muy bien, y eso fue, como te dije hoy, un importante apoyo para equilibrar un poquitito. A ver, no vas a cubrir la totalidad de tus gastos mensuales, pero está bueno porque es un respiro, es un respiro, mientras el arte estaba parado, o está parado, porque todavía está parado, en la parte pública, creo que siempre va a ser bienvenido, seguramente. Creo que es un área que el gobierno lo está trabajando, tengo entendido, que debería reforzar más aún, porque yo creo que para ellos también fue para todos. yo soy totalmente apático de cualquier partido político, pero sea la bandera que sea, los golpeó como nosotros, o sea, les vino de arriba como nosotros, entonces hay todo ahí un rompecabezas que arman y que por ahí las piezas no coinciden y las tenés que desarmar y todos tuvimos que adaptarnos, todos. Andy, vos decías que en tu caso particular pudiste continuar haciendo otro tipo de producciones, se sintió obviamente el que no vaya las bandas o los solistas a grabar, pero pudiste tomar otros caminos. ¿Se acercó desde algún espacio político alguien a ofrecerles a los estudios de grabación algún tipo de, no sé si llamarlo, ayudas, algún refuerzo a su actividad? No, a ver, particularmente a los estudios de grabación no, tengo entendido que no hubo un plan específico, sí hubo. Como sector no fueron abarcados, digamos. Mirá, a ver, yo te cuento, yo presenté un proyecto en cultura que de hecho me trataron muy bien, me atendieron muy bien, quiero destacar eso porque así como también le damos palo a veces cuando no funciona, también está bueno recalcar que la gente de cultura conmigo tuvo un comportamiento fabuloso en asesorarme para presentar el proyecto. Yo quise presentar un proyecto para poder ofrecerle a los artistas o a un número específico de artistas la posibilidad de grabar un videoclip y una canción en alta definición, algo bien armadito acá en el estudio, y que por medio de cultura y mecenazgo se pueda subsidiar eso, ¿entendés? Entonces, el músico no tenía que generar gastos para poder tener material para promocionarse en este parate que hubo y obviamente a mí el ingreso que podía facilitarme cultura, mecenazgo, me servía totalmente. Y vos sabés que lo logramos hacer por medio del proyecto Impulsar Cultura, me parece que es, soy terriblemente malo para los nombres de mis hijos, me acuerdo por todos los días con ellos, soy pésimo para todo lo que es nomenclatura y demás. Y bueno, vos sabés que se aprobó el proyecto ese y pude hacer ocho videoclips para ocho artistas diferentes, uno para cada uno, no ocho para cada uno, uno para cada uno, y salieron las redes y el proyecto se llamó Mi Arte en las Redes, que era eso, poder dar la posibilidad a ciertos artistas, ciertos digo porque fue medio que al azar de diferentes de Villelas, de Barranqueras, de Resistencia, Puerto Tirolva, que accedieron también al beneficio ese y salió muy bien y les sirvió para promocionarse, ¿entendés? Así que sí, hubo, y sé que hay apoyos porque hay otros proyectos que están saliendo para otros artistas, el tema es que ellos abarcan el arte como un todo, no distinguen entre estudio de grabación, productora videovisual, edición de video, editor gráfico, ellos medio que ponen todo en una sola categoría, creo que lo están puliendo ahora todo eso, pero entramos ahí medio que en el mismo círculo porque es arte, o sea, producir un disco es artístico, más allá de que el que toca el instrumento sea el otro, ¿entendés? Estamos vinculados directamente. Es una cadena como hablábamos al principio, ¿no? Lo que hacés vos que se conjuga con lo que los chicos o las chicas quieren proponer, una idea que tienen, que escribieron, lo que tocaron, que eso se intenta llevar al gran público, así que es, la verdad que es una actividad que depende también de otros rubros. Andy, ¿cómo sigue los estudios de grabación? ¿Hubo alguna charla de parte del gobierno para ver si se permite volver a asistir en turnos por ahí, respetando las medidas sanitarias? Y mirá, que yo sepa, no hubo una charla específica para estudios de grabación, pero los que trabajamos en este sector, nos tomamos de las pautas del protocolo, en realidad, de distanciamiento social y los cuidados necesarios para dar por sentado de que en un estudio de grabación no podés meter ocho personas, ¿entendés? Entonces, en mi caso, para producir, yo por ejemplo, lo que hago es, viene primero el baterista, graba la batería, después viene el bajista, primero se hace toda una preproducción online, donde entre todos, por diferentes plataformas, coordinamos cómo va a ser el proyecto, vemos hacia dónde va dirigido el proyecto de la producción musical en general, qué tipo de instrumentos vamos a usar, planificamos todo previamente al encuentro personal. Entonces, tenemos que evitar hacer reuniones de más de dos o tres personas, lo posible dos, para proyectar. Las reuniones, por decirlo así, o las visitas, son ya para trabajar sobre la grabación, y lo hacemos de a uno. Antes de que suceda esto, venían todos, porque acá hay algo, a las bandas les encanta estar en el estudio, es un, no sé cómo explicarte, es como una especie de placer para un músico venir con toda la banda al estudio y producir, se genera un ambiente mágico, fabuloso. Tuvimos que frenar eso, tuvimos que adaptarnos y decir, bueno, no, vas a tener que venir primero el baterista cuando terminamos todas las baterías, viene el bajista, bueno, vos sos terrible bajista, sabés cómo funciona, entonces, usamos el método de grabar de a uno, ¿entendés? Y todo lo que sea, charlas, grupales, plataformas. Perfecto, así que están completamente pulidos la manera de hacerlo y se puede seguir grabando. Creo que no está completamente pulido porque vos tenés, vos venís, yo que me dedico a esto hace 25 años, vengo con un sistema, vengo con un, una forma de trabajar y de golpe, decir, no, no, no sirve, tu forma quedó obsoleta es totalmente opuesta al protocolo actual, entonces, creo que estamos empezando a entender cómo lo podríamos hacer mejor cada vez, pero todavía hay muchas falencias, o sea, yo tardo el doble hoy en día en sacar un disco de lo que tardaba hace un año, ¿entendés? Y es entendible, es entendible porque estamos todos aprendiendo a manejarnos de forma absolutamente online y, bueno, a reducir el contacto a todo lo posible porque todavía, a ver, sin entrar en paranoia todavía el riesgo está, y va a seguir estando me parece un tiempo más, ¿entendés? Sin irnos a los extremos, de minimizar o de ser paranoico y decir, no, me baño en alcohol en gel cada siete minutos porque si no me muero, yo creo que hay que tener un equilibrio. Y entonces, entendiendo eso, manejando ese equilibrio, tratamos de buscarle la vuelta, ¿por qué? No solamente porque nosotros las productoras necesitan ingresos, sino porque el artista necesita productos. Hoy, en el 2020, y desde hace unos fácil, quince años atrás, el artista, la banda, el solista, lo que sea, se mueve por redes sociales, por internet, digital. Te doy un ejemplo mucho más idóneo, es, ¿hace cuánto que no ves un disco en formato físico? Bastante, creo que viví uno en Yusa limpiando el otro día. Claro, pero disco sacado ahora, sé que las bandas lo están sacando, de hecho están sacando vinilos, que es la moda hoy, pero en general... No, todo por redes, todo por redes. escuchame en Spotify, mirame en YouTube, mirame en YouTube, nadie va a venir con un pendrive, o sea, nadie no, pero sí, pero digo, el común de la gente no viene a tu casa a golpear, tic, tic, Marce, acá te traigo el pendrive con el video, míralo, te paso el link, ¿entendés? Entonces, todo se digitalizó, y bueno, nosotros necesitamos, obviamente, del artista, y el artista necesita de nosotros. Y cuando digo nosotros, no hablo solamente de los estudios de grabación, hablo de las productoras que realizan videoclips, que realizan arte gráfica para las bandas, lyrics, top motion, hay un montón de cosas que se están trabajando para, en coinonía con la música, y todos ellos se vieron afectados. Bueno, el otro día, sin ir más lejos, hablamos con Romy Gutiérrez, que nos dijo, estamos preparando algo nuevo, también, lo compartimos por las redes, fue por ahí donde la gente también los conoce, los artistas, dejan sus comentarios, de alguna manera, es un escape también para seguir presentando lo que ustedes producen. totalmente, no hay que parar, no hay que parar, y mi política es, trabajemos con los artistas locales, de hecho, vos mirás mis redes, y todos los proyectos que salen propios de Living Studio, son, en el 95%, artistas unidos. me encanta, tengo una una atracción muy fuerte con juntar a los artistas constantemente. Y bueno, esta idea de Llorar que Edito fue porque la canción esa a mí me impactó mucho estando en Paso, porque yo trabajaba en Paso en ese momento en un parador, un familiar, era dueño de un parador, y bueno, yo venía de Misiones, porque yo vivía en Posadas, y allá en el 96%, me venía todos los veranos a visitar a mi familia, porque toda mi familia es de acá, y era ir a trabajar a Paso. Y en eso fue que pegamos un impacto fuerte en la canción esa Llorar que Edito de Los Chaques, y bueno, yo en este último tiempo vengo maquinando mucho en la cabeza de qué puedo hacer para generar contenido original. Cuando digo original, no digo solamente de componer canciones nuevas y sacarlas, sino de canciones que fueron quedando en el baúl, como esta, y la mejor forma de hacerlo es juntar músicos, juntar cantantes, y pum, largar algo renovado, algo fresco, y tuvo muchos resultados, fíjate que tenemos, hace tres días lo publicamos y tiene casi dos mil reproducciones, muchos comentarios positivos, muchos deditos arriba, o sea, gustó mucho, y por lo que escucho en los comentarios genera mucha sed. ¿Será porque nos acercamos al verano? ¿Cómo fue esa experiencia en la que hablamos del tema? ¿Te gustó hacerlo de esta manera? Sabemos que nunca es lo mismo que ir con tu band y escuchar solo al baterista y que opinemos y que hablemos del tema o arreglar entre todos una canción, pero pese a todas las limitaciones, ¿te gustó el producto que salió? Sí, totalmente, totalmente. Es, por ahí, más de lo que pensaba por la modalidad justamente, cuesta, cuando vos tenés ocho, nueve, diez músicos, que encima no son parte de la misma banda, porque te recuerdo que todos los músicos acá son de diferentes bandas y géneros musicales también, sobre todo, y lograr coincidir fue un poquito engorroso hasta que le encontramos la vuelta. Por eso yo siempre digo que la producción musical es eso, es producir, es encontrar el equilibrio exacto, la amalgama perfecta de todos los instrumentos y poder sacarlo a la luz. O sea, pasa por ese lado. ¿Fue más difícil? Sí, pero totalmente, porque no es lo mismo trabajar como hablábamos recién, o sea, online y que el músico pueda venir, acercarse, grabar, todo en el mismo día, a estar en constantes reuniones y escuchando y rehaciendo y reviviendo. Pero fue genial la experiencia, conocí también, no trabajé nunca con Gerardo Vargas, no había trabajado con algunos músicos como Diki Gómez, Martincito, el chico que toca los timbales, tiene 11 años, toca como Tito Puente, una cosa increíble. Y tuve el placer de conocerlos, de pegar mucha onda con ellos, así que súper contento, súper contento. Andy, así que no sabemos cuándo se va a reactivar todo lo que mueve la música, pero te va a encontrar seguramente produciendo, activando y ayudando a la gente que quiera hacer alguna propuesta artística nueva. Siempre, siempre. El corazón de Living Studio es eso, es producir constantemente, todo el tiempo estar generando contenidos. Muchas veces no son redictuables financieramente hablando porque son proyectos propios que los hacemos por puro gusto, otras veces sí, obviamente, porque vivimos de esto, pero en cualquiera sea los casos, siempre es una alegría poder trabajar y producir. Andy, ¿alguna pregunta que nos hayamos olvidado? ¿Algo que quieras aprovechar la oportunidad para contar, para decir? Para decir, y creo que es una, podría ser una sugerencia o exhortación, depende cómo lo veas, pero invitar a la gente a consumir más la música local. Está buenísimo escuchar Soda, está buenísimo escuchar Luis Miguel, está buenísimo escuchar un montón, qué sé yo, Karina la princesita, Rodrigo Tapar, está genial escuchar todo eso, porque son genios, la rompieron, tienen un marketing favoroso, pero el que necesita el apoyo y no por lástima, y eso hay que destacar, por favor, en negritas, es el artista local, porque de acá sale para afuera, valga la redundancia, y nos representa a nosotros, ¿entendés? Hay muchos artistas que recorrieron todo el país y otros países, desde Fernando Bergaño, Ale Junior, Gustavo Ariel, ¿puedo nombrar? Matías Sotelo, Gerardo Vargas, hay un montón, hay un montón de artistas que fueron a representarnos y nos representaron perfectamente, dejaron un impacto artístico y humano que los beneficiados somos nosotros y la provincia, entonces, creo que necesitamos entender que hay que apostar, y esto también va a los empresarios, a las marcas que pueden salir a apoyar artistas por diferentes medios, financieros, publicitarios, etcétera, muchas veces vos estás en el medio y sabés que el canje hoy es una parte importante de la negociación, hay artistas que necesitan ropa, buenísima, hay casas que decían, yo te puedo pagar por esponsorear, pero te puedo dar una camisa para el sábado, una pincha, las casas de instrumentos musicales, sé que Audio Center hace eso, trabaja muy bien con el tema del esponsoreo, de apoyar a los músicos, negocios, en cualquier rubro, entonces el apoyo de las empresas y el apoyo de la gente común, la que está en la casa, la que pagaría, la que podría pagar 200 pesos un derecho de espectáculo online, vos no te das una idea del empujón que le vamos a dar a nuestro arte local, porque lamentablemente muchos, o nos caracterizamos por ser una sociedad de que le encanta cuando vas por la peatonal caminando y hay un tipo tocando el saxo muy bien, che que bien que toca, pum, una monedita, esa misma actitud la tienen con los artistas que quieren progresar y salir adelante, tomar la monedita, ¿entendés? Siempre es pequeño, no sé si me explico, capaz me maten después de esto, me revienten con comentarios, pero hay que darle un empujón más al artista, conozco muchos, trabajo con muchísimos de ellos y sé que a todos, a todos les vendría bien una vuelta de página con respecto a ese tema, es necesario, es necesario, así como se apoya al deporte, no estoy hablando de entes gubernamentales, por favor, que quede claro, estoy hablando de la gente común, así como vos, bueno, la gente común, la remera de boca que vale 7, 8 lucas, yo me tengo que comprar una remera 16XL, obviamente, no consigo, y no de boca, que quede claro, está bien, buenísimo, son gustos que te querés dar, pero si vos también te gusta escuchar la cumbia chaqueña, por ejemplo, o una banda de rock chaqueña, como puede ser, qué sé yo, Señor Parche, que es una banda que suena muy bien, había otra, Monarca, una banda que hace rock nacional, o cumbia, o melódico, lo que sea, y jugate con la entrada, loco, jugate con el ticket para ver el show online, y puede funcionar, puede funcionar y puede dar una vuelta de tuerca importante. Talento y de sobra, así que aprovechamos para hacer ese llamado a que se abra un poquito más esa billetera, o ese bolsillo, y ser generoso, porque también eso va y regresa en algún momento. Sí, pero aparte no es, acá hay que recalcar que no es limosna, estás pagando por un show, el músico que te está brindando un show, un espectáculo, tiene costos, a ver, vos sabes lo comento ahora al aire porque está bueno saber eso, un juego de cuerdas de guitarra no baja de 600, 700 pesos, el combustible por ejemplo de Barranqueras a algún salón de resistencia, 300 pesos, 200, ahí tenés mil redondeando, la pilcha para ese fin de semana, mil más, siendo súper tranqui, la consumición, el tiempo que está fuera de casa, fuera de la familia, lejos de la familia, ¿entendés? Sí, muchas horas. ¿Vos sabés cuánto gana ese músico en esa salida? No recupera ni el 50%. No recupera el 50%. Entonces es fuga y así todos son bandas y músicos que siguen y siguen y siguen y luego te dicen no lo hago porque para vivir de esto y eso me parece está mal porque deberían poder vivir de eso, lo hago porque me apasiona y sea vos, te contagia esa pasión que él le pone a la música. Loco, ya, pero no porque le estés regalando tu dinero, le estás pagando el derecho de disfrutar el arte que hace él. Yo lo veo así, no sé si coincidimos entre todos pero viene por ese lado. Andy, y los que quieren enterarse también de qué están haciendo los artistas locales pueden visitar tanto tu canal de YouTube como aquí en Instagram arroba Andy Agui le darse una vuelta y conocer un poquito más también para saber lo que están haciendo. Seguro, totalmente, siempre bienvenidos, respondemos todas las preguntas, como todo ser humano en este tiempo estamos con el teléfono en la mano así que cualquier mensajito siempre lo estamos respondiendo y si no lo respondemos es porque estamos creando música acá adentro. Andy, nuevamente gracias por el tiempo que nos dedicaste por explicarnos tan detalladamente las cosas que por ahí no todo el mundo las conoce y un productor vive quizás todas las etapas desde esas primeras ganas de empezar a cantar a tocar el instrumento hasta el producto final. Seguro, te dejo una pequeña reflexión chiquitita que dice así o sea que pienso yo que es así la gente ve películas o escucha música en la radio o va en el auto escuchando música o pone el mp3 o pone el spotify lo que sea en lo último que piensa es cómo llegó esa música a ese lugar y el proceso de gestión y de gestación de la música para llegar a cualquier medio digital sea una película sea una propia canción sea un spot publicitario sea la publicidad de Nike o sea la cortina de ESPN o la apertura de un noticiero loco hay músicos atrás hay productoras productoras atrás ingenieros inversiones millonarias y muchas veces pasa esa percibida decime vos como cualquier persona normal vos ves una película y nos está diciendo wow qué énfasis le puso la banda en esa parte pero si yo te saco la música de la película a los dos minutos la cortás no tiene sentido hacé la prueba me pasó me pasó en el cumpleaños de mi hija de la más chiquita cumplió tres y me escuché el disco entero de Frozen impresionante y como decir la película no tendría esa fuerza por ningún motivo si no tuviese esa música ahí totalmente 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 así que creo que es momento de darle de reivindicar la posición de la música más allá de que sea bailable de que sea pachanguera o no entender que la música es un mundo es un mundo con climas emociones sensaciones inversiones o sea renuncia porque el músico renuncia el 90% de los músicos renuncian un montón de tiempo a su familia a sus amigos a salir a disfrutar a comer un domingo con la familia porque llegó el domingo a las 6 de la mañana de viaje y se levanta a las 5 de la tarde porque está fusilado para poder brindar un show y poder animar una fiesta o lo que sea miralo desde el punto que quiera pero la música tiene que ser reivindicada no porque la estén pisoteando ni nada sino darle acá en el Chaco un empujoncito más Andy hablando de empujoncito tenés saludos mirá de Katrina no es porque es mi hermano pero es el mejor los chicos de Alter Ego Fusión también groso excelente productor y mejor persona aún y también Chris Gómez Pro que manda saludos para Andy querida mirá vos todos mi hermana obviamente por el apellido te diste cuenta y bueno pues todos amigos Horacio un crack de Alter Ego los chicos la banda de Alter Monty que es un baterista drum doctor que él siempre trabaja conmigo y con un montón de otros colegas uno que tiene una cabeza un año adelante nuestro siempre un saludo grande Horacio Testi bueno a toda la banda los chicos bueno perdón Cristian Gómez un gran amigo también productor muy muy capo guitarrista increíble te das cuenta que en un en un live de Instagram ya aparecen un montón de talentos sin necesidad de convocarlos a un show ¿me entendés? tal cual muchas gracias nuevamente por este contacto vamos a dejarlo acá en el feed así que lo van a poder ver a la entrevista vamos a subir a YouTube también porque está bueno el mensaje que dejaste y ojalá que lo escuche quien tenga que escuchar que la próxima vez que nos digan que hay un derecho espectáculo no hagamos mala cara sino que apoyemos a ese trabajo de gente que está dando lo mejor posible y también vale su trabajo claro de la misma forma que pagás sin problema el domingo para comprar el asado de la misma forma hay que pagar sin problema para disfrutar de un show ahí está cuánto mejor sin disfrutar del asado y del show ni hablar te mandamos un abrazo muy grande desde el norte saludos del resto de los chicos del start del digital y vamos a seguir en contacto seguramente cuando tengan nuevo material que presentar saben que cuentan con el espacio en el diario y en nuestras redes buenísimo buenísimo desde ya un placer y un privilegio que un medio tan pero tan grande como ustedes se interesen y realmente se interesen porque sé que no es de la boca para afuera conociéndote por esto que es algo que nos afecta a todo porque todo ser humano escucha música ¿entendés? nada más mirando más que uno te das cuenta de que nosotros estamos detrás y bueno gracias por el espacio lo valoro lo aprecio y los honro como medio de comunicación también y les agradezco la posibilidad de hablar de cosas que por ahí no las podemos hablar con facilidad en los medios No, por favor el gusto es nuestro y fuiste más que claro en todos los conceptos y vamos a reflejarla seguramente en la semana esta nota también en la versión digital e impresa Sería genial sería genial Marcio Andy un abrazo enorme nuevamente muchas gracias a todo el equipo también a los que se encargan de sacar esto al aire a la redacción son miles seguro destaca los gráficos diseño va muy amable y muy agradecido por el espacio otra vez gracias a vos salud gracias querido un abrazo chau chau gracias